¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! Por lo que veo, tienes ganas de jugar con arco iris. Pues qué casualidad, porque justo hoy es el día del arco iris. ¿No lo sabías? Pues sí, es un día en el que celebramos lo bonitos que son. Si quieres, podemos hacer un montón de actividades relacionadas con el arco iris. ¡Genial! Pues empezaremos pintando uno. ¡Aquí lo tenemos! ¿Qué color utilizamos primero? ¡El rojo! ¡Muy bien, Eddy! Vamos a colorear la parte superior con cuidado de no salirnos de los bordes. ¡Y ya está! ¡Sí, Eddy! Ahora va el naranja. Rellenamos con cuidado la segunda línea. ¡Y listo! ¿Te parece si ahora usamos el amarillo? ¿A qué te recuerda este color? ¡Al sol! ¡Vaya! ¡Si se ha colocado en el dibujo! ¡Qué bonito queda! ¡Ya casi terminamos! ¡Y listo! ¿Qué color usamos ahora, Eddy? ¡El verde! ¡El color de las verduras! ¡Ja, ja, ja! Solo con escuchar la palabra ya te ha entrado el hambre. Ahora vamos con el color... ¡Azul! ¡Como el color del cielo, pero un poquito más oscuro! ¡Listo! ¿Cuál es el siguiente color del arco iris? ¡El morado! ¡Muy bien, Eddy! ¡Pues pintamos esta franja y solo nos quedaría un color! ¡Que es el rosa, claro! ¿Qué te parece si al acabar de pintar salimos a ver un arco iris de verdad? ¡Así podemos aprender cómo se producen! ¡Venga, Eddy! ¡Vayamos al jardín! ¡Con esta manguera y unos rayos de luz podremos crear un arco iris! ¡Voy a llamar al señor Sol! ¡Señor Sol! ¡Hoy es el día del arco iris! ¿Nos ayudas a crear uno? ¡Guau! ¿Lo ves, Eddy? Cuando sale el sol y sus rayos refractan en el agua, se crea un arco iris. ¡Vale! Yo te lo explico. La refracción se produce porque el agua hace que cambie la dirección de los rayos. Y como la luz pasa por distintas densidades, se reflejan los colores del arco iris. Es igual que cuando aparece un arco iris al llover y al hacer sol al mismo tiempo. ¡Muchísimas gracias por tu ayuda, señor Sol! ¡Hasta la próxima! Ahora que ya sabes por qué se producen, podemos hacer un experimento. ¡Genial! ¡Nos vamos al laboratorio! Aquí tenemos cuatro vasos con agua coloreada, tres vacíos y papel higiénico. Que utilizaremos para comunicar los vasos entre sí. ¿Lo ves? Ponemos el último trozo de papel y ya lo tenemos todo preparado. Ahora observa la magia de la ciencia, Eddy. Gracias al papel absorbente, el agua y el color van pasando al siguiente vaso. Dando como resultado... ¡Todos los colores del arco iris! Veo que no lo has entendido, pero aunque parezca magia, no lo es. Al mezclarse el rojo y el amarillo, hemos conseguido el color naranja. Al mezclarse el amarillo y el azul, nos ha dado verde. Y con el azul y el rojo, hemos conseguido el morado. Por eso este experimento se llama el arco iris que camina. Bueno, después de tanto jugar y aprender, seguro que tienes hambre. ¿Te parece si hacemos una receta inspirada en los colores del arco iris? Gelatinas de varias frutas y colores diferentes. Vamos a ver... ¿Qué fruta podemos usar para hacer gelatina roja? ¡Fresas! Muy bien. Solo tenemos que echarla en la máquina de hacer zumos. Verter el jugo en uno de los recipientes. Y por último, añadir unos polvos para gelatina. Así conseguiremos que el zumo se endurezca. Ahora solo tenemos que repetir los pasos con las diferentes frutas, meter la gelatina en la nevera y esperar a que se solidifique. ¡Hala, Eddy! ¡Has hecho una gelatina con todos los colores! Además, todas tienen un tacto súper gomoso y esponjoso. Como tu tripita cuando quieres ir al baño. Sin duda es una receta perfecta para hoy. ¡Feliz día del arco iris, Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Qué haces comiendo directamente del huerto mientras llueve? La comida del huerto hay que lavarla antes de comerla. Además, te estás manchando bastante y voy a tener que lavarte. ¡Suerte que ha dejado de llover! ¡Y además ha salido el arco iris! ¡Se me acaba de ocurrir una idea! ¡Podemos fabricar nuestro propio jabón! ¡Pero no un jabón cualquiera! ¡Podemos aprender a hacer jabón de arco iris! ¡Genial! ¡Nos vamos al laboratorio! ¡Qué rápido te has puesto tu traje de científico! ¡Aquí tenemos todos los elementos que necesitamos! Estos son jabones de colores, que he calentado en el microondas para que tengan forma líquida. Hay rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa. ¡Poco a poco los iremos vertiendo en este recipiente para que nuestro jabón tenga forma de rectángulo! ¡Muy bien, Eddy! ¡Eso es un rectángulo! Pero para que los colores no se mezclen y nos queden bien separados por pisos, usaremos un pulverizador de alcohol de 96 grados. ¡Eso sí, chicos! ¡Los que estáis en casa, usadlo con supervisión de un mayor! Por último, y para que nuestro jabón de arco iris no solo luzca genial, sino que también huela muy bien, añadiremos un poco de perfume de rosas. ¡Pero ojo, Eddy, que no es para comer! ¡Ya me estabas tomando el pelo! ¿Preparado para comenzar? ¡Manos a la roca! Lo primero es echar un poco del jabón líquido de color rosa en el recipiente. Ahora le añadimos un poco del perfume de rosas. ¡Como el color! ¡Con un poco basta! El siguiente paso es usar el spray de alcohol. Para crear una capa que hará que el siguiente color no se mezcle con este. Eso sí, antes de añadir el siguiente jabón de color, tenemos que dejar que este se enfríe para que se solidifique. Solidificar significa que se ponga duro, Eddy. De esta manera podremos ir echando el resto de jabón de colores y que no se mezclen entre ellos. Así que me llevo el recipiente a la nevera y esperamos, ¿vale? El primer bloque de jabón ya está frío. Así que vamos a seguir los mismos pasos que con el color rosa. Pero esta vez usando el color morado. Echamos el jabón. Un poco de perfume. Y ahora un poco de alcohol para que el siguiente color no se mezcle. ¡Genial, Eddy! ¿Qué viene ahora? ¡Muy bien! Lo llevaremos a la nevera para que se solidifique. Pues ya veis qué fácil es. Solo tenemos que seguir estos mismos pasos con todos los colores. Así que vamos a concentrarnos en que quede genial y volvemos con nuestro jabón ya terminado. Y vosotros en vuestras casas, ¡paciencia! Volvemos ahora. Ya se ha enfriado el último color, Eddy. Así que ya podemos desmoldar nuestro jabón para ver cómo ha quedado. ¡Guau! ¡Está genial! ¡Súper compacto y con un montón de colores! ¡Mira a ver qué tal huele! ¡Qué bien! ¡Ya hemos aprendido a hacer jabón de arcoiris! ¡Hola, Eddy! Veo que estás intentando hacer un muñeco de nieve. Lo que pasa es que me temo que este año está siendo caluroso. Y no ha nevado lo suficiente en mi horror. Es más, incluso estaba sudando con tanta ropa puesta. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Se ha salido el arcoiris! ¡Se me acaba de ocurrir algo! ¿Qué te parece si hacemos un experimento con el que crear nuestra propia nieve de colores? ¡Así podremos hacer un muñeco de nieve súper original! ¡Muy bien, Eddy! ¡Aquí tenemos todo lo necesario! ¡Ah, sí! ¡Estos son unos pañales! Igual no te acuerdas, pero de pequeño tú también los usabas. ¡Y bien que nos vinieron, porque eras un dino súper cagón! Pero en este caso los usaremos para crear la nieve. ¡Observa! Lo que tenemos que hacer es cortar los pañales en dos. Así podremos echar en el recipiente todo su algodón, asegurándonos de que queden trocitos muy finos, como si fuese polvo. Para tener suficiente cantidad, haremos lo mismo con otros tres pañales más. Pero dependiendo de cuánta nieve queráis hacer, podéis usar cuantos pañales necesitéis. El siguiente paso es preparar los colores. Para ello, echaremos colorante alimenticio en los vasos con agua. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Morado. Y rosa. Muy bien. Ha llegado uno de los momentos más importantes. Echar el algodón en los vasos. Como el algodón es un material súper absorbente, al añadirlo al agua se va hinchando, cogiendo volumen y, lo más importante, tiñéndose del color de cada vaso. ¿Qué te parece, Eddy? ¿A que es increíble? De todas formas, ahora el resultado es un poco fringoso. Así que, para secarlo, vamos a usar papel de periódico. Este absorberá el líquido sobrante. Y nosotros conseguiremos nuestra nieve de colores. Lo ves, a que parece nieve de verdad. Un vaso más... ¡Y listo! ¡Oh, pero... pero bueno! ¡Qué divertido! ¡Ey! Ahora que tenemos nuestra nieve de colores, ya podemos hacer el muñeco. ¡Claro, Eddy! Por eso empezamos a hacer la nieve. No para tirárnosla el uno al otro. ¡Venga, vamos a hacer nuestro muñeco de colores! ¡Guau, señorito Eddy! ¿No eres un poco mayor para usar un pañal? Bueno, si quieres llevar uno puesto, tampoco pasa nada. Lo que sí que no entiendo es para qué has cogido la máquina de lavado de coches. ¡Ah! Lo que quieres es usar la máquina para echar la nieve de colores. ¡Qué gran idea! ¿Y ya la has llenado con el experimento que hicimos? ¡Pues no puedo esperar a ver el resultado! ¡Es genial, Eddy! ¡Tu idea funciona perfectamente! ¡Y además con la máquina vamos mucho más rápido! ¡Eres un dino muy imaginativo! ¡Ya solo nos queda vestir a nuestro muñeco! ¡A ver! ¿Qué es lo primero que quieres ponerle? ¡Qué original! ¡Seguro que le queda genial! ¡Sí! ¡A ver qué más tenemos por aquí! ¡Vale! Creo que esto es para la nariz. ¡Una clásica zanahoria! ¡Perfecto! Aunque no haga mucho frío, ¿quieres ponerle bufanda también? ¡Ya suponía que sí! Lo que no he encontrado son los botones, Eddy. ¡Ah! ¡Los tenías en el pañal! ¡Ahora sí! ¡Botones al muñeco! ¡Sin duda es el muñeco de nieve más divertido de todo New Roar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte al canal. ¡Ah! Y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a AprendeConEddy arroba a su bio punto tv. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.